Vamos a ver Oh, geniaaaal Entonces vamos a empezar con un partido, ¿les parece? Ahí es para que me den consejos como acomodar mi team Vamos a ver, alineación A ver, se malo, lo sacamos A ver, se malo, lo sacamos A entrenar al memo anchoas Si han de decir que es porque tengo el memo Pero Pero bueno Ese cuate me gusta como un jugador anchoa Saludos a los viewers que aún nos quedan Comenten algo, vamos Quiero saber sus nombres cuando menos Se ve tan bonito ya con los nombres Por fin, Liga Española Estadio Martigal Memo Cho ahí, este, calentando Está nadando Comenzamos Comienza el encuentro Vuelo de Titanes Chas, Marcelo, eso es todo Se reanuda el juego sacando de banda Abre la defensa con este pase al juego Rechazado totalmente Eso es todo Porterazo Dos atascados buenas De mi porterazo Es bueno, en los juegos es bueno Creo que con su equipo no Pero en los juegos es bueno Ya no puede ni con su alma Con razón no llegó Cristiano Ronaldo La juega y filtra el balón Ouch Mauro Icardi Logra meterla Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante La desliza a través de la defensiva No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor No se dio cuenta nunca La juega y filtra el balón Mete el balón ¿Qué es eso? Y la pelota la alcanza a despejar Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro La desliza a través de la defensiva Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Se falta el vitro Ouch Porterazo Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol inminente Otra vez este muchacho Nos deja muy en claro Lo que puede hacer dentro de la cancha Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Juega la pelota hacia la esquina Saludos nuevo viewer Que volviste Si llegaste Si estás aquí Jaja Saludos humano Oe 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 Madrid 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 Oe Vamos Vamos real Vamos real Oh Fregado Soriano 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 Con su hermana Soriana Cristiano Ronaldo La recuperar La controla James Rodríguez Atención que viene el gol Vamos Ese fue un excelente pase a profundidad Que bonos pueden resultar Estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución No sirven para nada Shit Quedó hermoso El option files La verdad Mi respeto es a quien lo hizo Soriano Y la cuelga desde lejos Soldado Intenta un pase raso al espacio Cortó el balón El balón se fue Saque de puerta Soldado del amor Soldado del amor Que entraba Puede convertirse aquí ¿Qué fue? La esquina De esquina Enorme cabezazo Al final Al final un buen remate Se hubiera notado Estaríamos hablando De una cosa de loco Por poco clava otro gol Indudablemente Indudablemente Todo el equipo Gira en torno A este futbolista Me atrevo a decir Que es el más importante Cuidado que esta muy buena No pero otra fue muy desviada Ah me están Pasando Muchos espacios Y le están permitiendo Muchas libertades Para que hagan tiros De mera distancia Como el que acabamos de ver Y en cualquier momento Podrán sorprender al portero Vaya bueno Ya la tiene de nuevo Soriano La juega dentro del área Hay peligro Offside clarísimo Vamos mamue La juega hacia la derecha Y ahora tiene Benzema La levanta hacia el centro Oh fuck Y ese pase Como se come Soriano Un pase fuerte Hacia adelante La oportunidad la tuvieron Pero el jugador No pudo llegar Esa pelota Lo tenía muy claro Pero el pase No estuvo a su nivel Y el balón atraviesa La línea final Que forma de desperdiciar Un muy pero muy buen Contratero Vamos y Carly Vamos y Carly Vamos y Carly Estaban los jugadores Necesarios Pero no pudieron Finiquitar la acción Y levanta la bola Y va para adelante Daniel Carvajal Y se le concede Se le fue falta Por Dios El otro vendido Ya era obvio Ya era obvio Soldado ¿Verdad? Soldado Tenía que hacer ¿Ven lo que les dije? Quédense para verme perder Así le voy a llamar a esto Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Con ambos equipos Compitiendo en caridad Y buen juego Señor García Es cierto que las cosas No les han salido Como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Existe suficiente tiempo Para poder reaccionar Me traen frito Estos malditos Suena el silbato Y comienza la segunda parte Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Pepe La ha refirmonado Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Estaba echando el bofe Así cuando iba a llegar Marcelo Guardado Busca su delantero Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo ¿Cuál falta? Parece que sí va a ocurrir un cambio Hay un jugador muy cerca de la línea de banda Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Soldado No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda Vamos Cristin Dio Vamos Cristin Dio Cristiano Ronaldo Ese balón es para largo Ya tiene la plota con tranquilidad No, 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 no Wow, que tormento está cayendo Vamos, vamos, vamos Rolando Vamos Rolando Vamos Cristiano Vamos Cristiano No, 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 no No puede ser Vaya barrilla salvadora Señor Martinoli Maldita sea El tipo tomó una decisión Corrió un riesgo Y lo hizo bien El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Un balón largo hacia el frente Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo Esta es la buena Guardado Aquí le va a dar ¡Shit! Estuvieron a nada De anotar Puede que no haya podido Rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Y dentro Para ver si le ha dado Su compañero de un lado No me fijé Y no se la di ¡No, en 20! ¡Un kilómetro! Nada tan brava Para el asistente Parecía que estaba En línea con el defensor Al momento del toque Se precipita Y se adelanta Por muy poco ¡Ah! ¡Qué hermosura! Pero ¿Qué creen? Nada de falta Es el día de las barreras limpias Señores Soldados del amor ¡Qué gran pase largo! Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Cambio de juego hasta donde está este hombre ¡Jugá, jugá, jugá! ¡Y se le concede un tiro libre! Busca un compañero ¡Esto termina en gol seguro! Realmente lo hizo perfecto para evitar el fuera de lugar Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Me gustó Me gustó la participación de Chava ¿Es que metieron un gol? Creo que el gol No fue su culpa No, Mauro y Cardi No, Mauro y Cardi Ok, si no te puedes caer de la tela Buena demostración de pases cortos No pudo conseguir ¿Cuál falta, por Dios? ¡Qué gol! Pues va para adentro En la lista cero del árbitro Era más obvio que ninguna otra cosa No, Mauro y Cardi No, Mauro y Cardi ¿Por qué? No, Mauro y Cardi Este es el último cambio que les quedaba. Vamos, vamos, vamos. Intento un pase raso al espacio. Buena champa de la zona defensiva. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Demasiado largo e imposible alcanzar. Este fue como un tiro hacia adentro, más bien. No, 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 no puede ser. ¡Ah! Un error de portero. Me regaló un gol ese portero. ¡Qué asco! ¡Ahí a pedazos, doctor! Mauro Icardi hizo muy bien al interceptar ese pase. Claramente sabía que tenía un chance en esta jugada, así que fue recompensado. De hecho, no me había picado que el portero me la dio a mí. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Soriano. El balón va hacia el otro lado. ¡Esto es saque de banda! ¡Cuál! ¡Pelota al fuego! ¡Qué bien la vio! ¡Este sí tiene calidad! ¡Fue muy evidente esta falta! ¿Cuál falta, señores? Llevas una... Llego acaba de entrar, no inventes. Llevas una, papá, al hoy. Sí, sí, por falta. Tremendo impacto con la cabeza. Llego con la iniciativa, pero no desplazamiento de la cabeza. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Y Paco Memo no alcanzaba. Paco Memo es del Real Madrid. El señor de cualquier futbolista, creo yo. Enfermeri. ¡No puede ser! Muchachos, termino el partido y me voy a dormir, porque ya aquí son las casi las 12, van a ser las 12. Y sí, mañana toca trabajar. ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Giru! ¡Esta carrera promete bastante! ¡Centro al corazón del área! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Esto se acabó! Y empatamos, señores. ¡Cierra la carpeta! ¡Otro empate! ¡El partido termina con empate, pero no creo que los aficionados estén decepcionados, porque hoy han visto mucha pasión e intensidad en el campo! ¡Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo! ¡Está bien, está bien! ¡Emoción y entretenimiento, como el que acabamos de presenciar! ¡Quien fue el jugador partido! ¡El jugador del match 3 tuvo que haber sido Ochoa! ¡Ahí está! ¡El jugador del match 3! ¡Ochoa! ¡Ja, ja, 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 ja! Si, el portero de ellos Le bajaron mucho por el Por el gol Que me regaló Amo a ver Porque le dieron ese 8 Para 5 Una Vense más, no hizo nada Bueno Señores, yo me despido Pasen buenas noches Mañana nos volvemos a ver A la misma hora Espero Para jugar Dos partidos De pez O O puede ser que pruebe La demo de FIFA Si, aún no lo compro Entonces Baje hasta el lugar 6 Chale Bueno, nos vemos Cuídense mucho Y pórtense Fui Bien O ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, bye!